¿Qué hace un taco en una cama? Perdón, perdón ¿Qué hace un taco en una cama? ¡No sé qué hace! ¡Está acostado! ¡No hay fiesta infantil sin una buena piñata! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué tal eras con el hula hula, papá? Muy bueno ¡No! ¡Un, dos, tres! Cordelique, ¿cómo se ríe un ojo? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Bienvenidos! ¡Aquí comienza, así va a salir! ¡Con mis muñequitas hermosas recordando a la bella Yola Polastri! ¡Hoy desde el Estadio Nacional estamos celebrando el Día del Niño! ¡Y hoy nos acompañan los hinchas de Sporting Cristal! ¡Aquí comienza! ¡Sí, va a salir! ¡Sí, va a salir! La más hermosa hincha de Sporting Cristal! ¡Venimos nosotros, mi Perú! ¡Mi reina, es cierto que ha salido antes de ayer para venir hoy día! Domingo 18 de agosto se celebra el Día del Niño, ¿cómo era usted, mi reina de niña? ¡Loca! ¿Qué loca, no? ¿Quién le ha dicho loca? ¡Traviesa, traviesa! ¡Uno más, la última, la última, mi reina! ¡Vamos, métale, métale! ¡Y dígale algo a los muchachos del Cristal! ¡Tienen que ganar 12 a 1! ¡12 a 1! ¡Ya señora, creen que hay partido de básquet! ¡Cuando la familia llega al estadio, lo mejor! ¡Tú tienes pinta de que de niña has sido traviesa! ¿Eso es cierto o no es cierto? ¡Sí! Por ejemplo, ¿cuál era la más grande travesura que hacías tú de Chibola? A ver, tenía mi hija mayor. ¡Ah, bueno ya! O sea, comenzaste en medio de Chibola también. ¡Un abrazo! ¿Qué te gustaría decirle a todos los hinchas de Cristal? ¡Arriba, Cristal! ¡Qué alegría! Los niños han llegado hoy para festejar el Día del Niño y además para alentar a su equipo. ¿Cómo está, mi reina? Muy bien, gracias. Estoy feliz. Es la primera vez que vengo al estadio. ¡Mira, qué lindo! ¿Y ustedes chicas a mí es la primera vez? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Uy papito! ¿Cómo estás? ¿Contento hoy día? ¡Buena! ¡Eso! ¡Está feliz y está contento! Él se sabe varias barras de cristal. ¡Ojo con esto! ¡Vamos con la barra de cristal! ¡Cay! ¡Ahí está! Pero no solo esa se sabe, también se sabe una más. ¡Miren, escuchen! ¡3, 2, 1, pa! ¡Pa! ¡Eso! Y por si no les queda claro, también se sabe esta barra de cristal. ¡Adelante, papito! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Feliz Día del Niño! ¡Niño! ¡Siguen llegando los hinchas a lentar a cristal! ¿Cómo estás, papito? No, ¿qué tal? Estoy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás bien, lentar a cristal? No, o sea, somos de... ¡Los hombres, man! ¡Oh! ¡Los son de Alianza! ¿Y desde dónde vienes, papacito? Vengo de esfuerzo de hilo, pero, man... ¿Vienes de hilo? Sí, juntamente con mi hija. Oye, qué linda, papi. ¿Y es cierto que también te gusta usar hilo? ¡No, si no, padre! ¡También le encanta! ¡La gente de hilo presente en el Nacional! ¿Cómo eras tú de niño, papito? ¡Uy, lo más lindo que hay! ¿Tienes pinta de que has sido un niño travieso? Niño travieso no falta. ¿Es copión en los exámenes? ¡Uy, hermano! Soy de Callejón, pues, hermano. Eres de Callejón. Ojo que eso es importante. ¿Qué cosas jugabas de chibolo? Bolero. ¡Bolero! A la escondida. Jugaba a las escondidas. ¿Qué más? Al doctor. ¿Al doctor jugaba también, Dios mío? Al papá y a la mamá también. Oye, esos eran juegos de antes, ¿no, papito? Claro, claro. ¿Qué tal eras con el bolero, papito? No, man, soy yo no. Aquí está. Vamos a probar. A ver, en este instante te doy 100 dólares. Tienes tres oportunidades. Va. Uno, dos y tres. ¡Oh! Seguido, siguiente oportunidad. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Uy! Una más. La última, papito. Vamos. Gracias, hermano Lindo. Gracias, hermano Lindo. ¿Cuál era tu canción favorita de niño? La luz se hizo sombra y nació el niño. La luz se hizo sombra y nació el niño. ¡Ay, ay, ay! La luz se hizo sombra y nació el niño. Prisionera en tu suelo, indio cautivo. Si luz en la mirada, indio sombrío. ¡Un aplauso para este señor hermoso! ¡Lindo! Recordando a la hermosa Yola Polastri. Yo siempre me imaginé una hermosa matinee así. ¡Miren este niño! Este pequeño que ha llegado hoy. ¿Cuántos años tienes, mi ratoncito? ¡Siete, tres! ¡Setenta y tres! No parece, hermano Lindo. ¿Cómo eras tú de niño? Chiquito. ¡No hay fiesta infantil sin una buena piñata! Corta, corta. Corta, corta. ¿Pero cómo está la...? ¿Cómo está? ¿Tiene cosas? No tiene nada. ¿No tiene regalos, algo? No hay nada. Pero escúcheme, ¿no han comprado algo para la piñata? ¿Qué te está colaborando ya? ¿Está colaborando ya, señor? ¿Para meterle acá? Miren qué linda. ¡Qué hermosa la gente! Miren, qué hermosa la gente. A ver, colaboren, señores. Papito, ¿has traído algo tú para la piñata? ¡Mi corazón, mi corazón! Ahora sí, señoras y señores, debido a un problema con el equipo de producción que no trajo nada en la piñata, y gracias al público hermoso, ahora sí tenemos regalos en la piñata. Por favor, llamamos a nuestro poste portátil. Tú vas a ser el primero que va a reventar la piñata. Tápate, tápate. Tres vueltas. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Rompe el mi tiquí! ¡Que venga nuestro niño de 73 años! ¡Rompe la piñata! ¡Tres, dos, uno! ¡Perdón, mi muñequita! Papito, pero tienes un montón de... Todavía hay fuerza, todavía hay fuerza. ¡Ese corazón está bueno! ¡Ahora sí! ¡Pap! ¡Telito, los niños! ¡Despacio, despacio! ¡El día del niño! Estamos celebrando y festejando el domingo 18 de agosto, Día del Niño ¿Cómo eras tú de niño, papi? Salía a jugar con todos mis amigos y el chiquito correteaba como saltando soga ¡Conoquito saltaba soga! Claro Señoras y señores, si el señor saltaba soga, ¿quién soy yo? Para decirle que no, aquí está la soga Si haces 10, te llevas un premio ¡Va! 1, 2, 3, 4, 5 Dios mío, me va a fregar No llegaste a los 10, papi El chocó, lo alzó la soga, lo jaló la soga ¿Quieres una oportunidad más? Ya 3, 2, 1 Perdón, corte, corte Que el señor gane, está haciendo el esfuerzo, ¿ok? Que gane ¡Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El señor se lleva su paleta dulce Bueno, acá me encuentro con otro señor que me dice que de niño era bastante aplicado, estudioso, ¿cierto? Correcto ¿Cuál era tu curso favorito de niño, papito? Matemática Mira el señor, encima matemática Yo era malísimo, papito, en matemática O sea, tú sabes todo de matemática Aquí va la pregunta Si 3 vale 1, ¿cuánto es 3 más 3 más 3? 1, 1 Señoras y señores, ¡es correcto! ¿Cuánto es 4,275,520, entre 388 elevado al cubo? Adelante ¡No se lo llevó! Tengo otra oportunidad Adelante ¿Qué tal eras con el hula-hula, Paco? Muy bueno A ver ¡Va! 1, 2, 3 Está bien, vamos a darle una oportunidad más Miren, su esposa está echándole porras, ¡qué linda! Mi reina, venga usted también ¡Va! 1, 2, ¡qué linda! ¡Ha ganado la esposa! ¡Para que se entretenga! ¡En el partido, su canchita! Un saludo para acá en Cajamarca Ahí está, el señor quiere enviar, primero me ha dicho un saludo Creo que nunca ha visto el programa ¡Porque su saludo! ¡No, no salí! Yo la verdad estoy agradecido Kiko, cuéntame papito de mi corazón Es cierto que uno de tus sueños siempre ha sido contar chistecitos Bueno, sí, pero... Sí, me acuerdo ¿Qué te gustaría más? ¿Es que te apanen o que tu chiste sea gracioso? No, mi chiste no sea gracioso Perfecto Levanten las manos, todas las malitas arriba Papito, tú le tienes fe a Kiko Le tengo fe, pero quiero darle, quiero pegarle Estaba llorando en este instante Papito, ¿cómo hacía Kiko? ¿Tú te acuerdas cuando lloraba? ¡Qué lindo, el doctor Chapatín! Kiko ¿Cómo hacía? ¡Grrrrrrr! ¡Grrrrr! ¿Cómo hacía? ¡Grrrrr! ¿Preparados para el apanado? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! A ver, mi Kikín, vamos con tu chistecito ¿Qué hace un taco en una cama? Perdón, perdón ¿Qué hace un taco en una cama? ¡No sé qué hace! ¿Está acostado? ¡Sí, sí, 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 sí! Oye, Kikín, y cuéntame, ¿cómo puede hacer la gente para verte? ¿Para dónde puede estar en contacto contigo? Bueno, ¿te hablo como Kiko o como Pablo? ¿Como tú? Ya, me encuentro en las redes sociales como Pablo Canales, soy de la ciudad de Guaral. Un chanchito al palo, siempre veo que lo traes. No, vendo mis chupetines acá en la ciudad de Guaral, porque quiero cumplir mis sueños y llegar a la chola Chabuca. Dios mío, atención, Kiko de Guaral quiere llegar a... A la chola Chabuca. Oye, dile pues entonces a la cholita que te está viendo. Yo estoy diciendo que me... ¡Ay, que me llama! Y quiero llegar a conocer, así de veracito, quiero conocer, está en su programa. Pero ¿para qué quieres estar ahí, papi? ¿Qué quieres hacer? Bueno, quiero pertenecer a su elenco. ¡Quieres pertenecer a su elenco! Toda la buena vibra, papito, de mi corazón. Creo que tu contrato no va a salir, pero... ¡Gracias, papito! A ver si no me voy a apanar. ¿Sabe qué? ¡Kiko se muere por un siguiente apanado! A ver si no me voy a apanar.